Vamos a hablar de papelería con sentido, por eso invitamos a Tatiana Arias, ella es creadora de marca y tiene un diario de gratitud hermoso y me gusta poderla tener en mi parque tu casa y hablar de su emprendimiento de alguna forma, pero sobre todo, todo lo que ella hace para entregar una herramienta y las personas nos conectamos de alguna forma con la gratitud. Claro, yo puedo levantarme y decir gracias Dios por la sabanita, por la cobijita y todo, pero el ejercicio de escribir tiene todo un tema, entonces bienvenida Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Manu por esta invitación tan linda, me encanta estar aquí, poder hablar de este tema tan increíble y pues compartir. Perfecto, hablemos de eso, de lo que significa la gratitud, lo que significa el tema de escribir, cómo lo podemos desarrollar y hacerlo a través de un diario, recuerdo que uno pequeñito sí tenía su cuadernito y hacía su diario, escribía allí las cosas que le pasaban durante el día, pero aquí la invitación es a qué? Bueno, a ver, pues como tú decías ahorita, es muy cierto que practicar la gratitud puede parecer muy sencillo porque simplemente es dar las gracias por algo, porque nos pasó algo muy bonito en el día o porque tuvimos una experiencia muy maravillosa y es verdad o porque alguien hizo un favor por nosotros, nos hizo algo que nos hizo felices. Eso es verdad, pero la gratitud sí va un poquito más allá y es estar en un estado de plena conciencia, es como anclarse como el momento presente, porque cuando tú agradeces por lo que te pasa, no estás pensando en el pasado ni estás pensando en el futuro, no estás pensando, ay, si ves que era mejor que tal cosa o será que sí me va a pasar eso, no, estás agradeciendo por lo que te está pasando en este momento, entonces es una práctica muy bonita para estar en el momento presente. Y escribirla lo hace muchísimo más valioso y lo potencia muchísimo más porque yo siempre digo esto, es como hacer la lista del mercado en la cabeza e irse a mercar, uno puede traer muchas cosas, pero con seguridad que se la van a enviar un montón y uno va a llegar a la casa y va a decir, Dios mío, no traje esto, no traje lo otro o traje una cosa que no era, cierto, cuando tú haces la lista tú vas y compras lo que está en la lista, entonces cuando tú empiezas a escribir te vas a dar cuenta que traes a tu conciencia muchas cosas que antes no pensabas, porque uno puede levantarse y decir gracias por mi mamá, gracias por mi familia, gracias por mi cama, gracias por un montón de cosas y está bien, pero cuando tú empiezas a escribir dices, ay, yo nunca había agradecido, no sé, por el aire, o por los días lluviosos porque me encantan, o por el olor del pasto o de las flores, en fin, un montón de cosas que parecen ser sencillas, pero que sin uno darse cuenta de esa práctica empieza a ser como una bola de nieve, inmediatamente tu vibración va a cambiar, uno lo siente y la gente alrededor tuyo lo siente, entonces para mí es muy, muy valioso hacerlo de manera escrita y por eso creé este diario, porque lo haría y lo hago yo. Mirenlo, mirenlo, para que las personas pues sepan de qué estamos hablando. Explóralo, explóralo, tú que eres así como que me encanta, no lo tienes. Muy bien, entonces, mi diario de gratitud, escribiendo una nueva historia, la verdad que tiene cada detalle, cada... Yo siento que es el momento cuando a uno le gustan las cosas bien hechas, bien lindas, y entonces tú lo hagas en un lugar especial y sabes que allí en ese momento, en esa hora del día te vas a conectar con ese diario, pues estamos viendo que tiene hojas suficientes para que usted tenga toda la tela por cortar y mostrar pues eso. También dice cuál es la historia que quieres escribir, desde dónde la quieres escribir, además que uno escribe su historia todos los días de una manera diferente dependiendo de la emoción. ¿Qué vamos a encontrar acá adentro? Bueno, vamos a encontrar además de las hojas que están en blanco para escribir todos los días, vamos a encontrar cada... está dividido en 13 capítulos. Entonces, cada capítulo tiene unos retos, un reto específico para ese mes, un espacio para que tú reflexiones como lo que ha pasado en ese último mes que llevas haciendo este proceso. También vas a encontrar un espacio para planear más o menos lo que vas a hacer por ti, porque planeamos mucho lo que vamos a hacer. Vamos a ir a comprar tal cosa, vamos a terminar este proyecto, me voy a reunir con tal persona, pero muy pocas veces planeamos lo que vamos a hacer por nosotros. Entonces, es como este mes, este día, no sé, me voy a consentir de tal manera, voy a ir a visitar, no sé, a esta persona que me hace muy feliz, etc. Y hay una serie de ejercicios que si quieres ahorita hacemos uno que me parece muy chévere. ¡Oh, me he listo de uno! Que lo hagamos para que nos demos cuenta que efectivamente el escribir es muy bueno, pero también mi llamado con este diario y con esos ejercicios que hay es como salirnos un poquito de lo común, porque nos podemos encontrar muchas veces escribiendo lo mismo, como que ayer escribí esto, hoy vuelvo y escribo lo mismo ayer, y en fin, y estos ejercicios nos pueden ayudar como a salirnos un poquito como de esa rutina. Y usamos la actividad. Bueno, entonces, un primer ejercicio que te quiero proponer es, piensa en, bueno, si alcanzamos en 10 cosas que hayas experimentado desde que te levantaste hasta este momento. ¿10 cosas? 10 cosas diferentes. Me reí con mi esposo, jugué con Buda, acaricié a las gaticas, me despedí de beso de ellas, estuve compartiendo con Duer, mi amigo, mi compañero de trabajo en maquillaje, ¿cuántas llevo? Van cuatro. Van cuatro. Van cuatro. Pero como así, sí, he dicho un montón, muy bien, compartí la admiración física que sentí por una mujer en estos días con unos compañeros de trabajo, le dije a una compañera que era muy precoz para las compras, muy bien, ¿cuántas llevo? Seis. Agradecí esta mañana, prendo una velita diciendo gracias e intencionando mi día para que los aprendizajes que lleguen sean los correctos para mi vida. Saludé a mi amiga. ¿Qué más hice? Diez cosas. Diez cosas. Faltan dos. Faltan dos. Le di el feliz cumpleaños a la hija de un compañero de trabajo. Nueve. Muy bien. Y me bañé. Perfecto. Ah, dijo diez cosas. Muy bien. No, es que estaba muy bien. ¿Cómo te sentiste haciendo el ejercicio? Difícil. ¿Te costó trabajo? Difícil porque, claro, uno va en piloto automático y cree que, no, o sea, todo es normal y común en eso, pero si me lo haces, pero es como que me devolví y dije como, ve, fue especial que compartiera, fue especial que hiciera, fue especial, pues nunca jugué con las mañanas con el perrito, entonces, me puse, o sea, recordar y sentir que lo que hice fue positivo y bonito, me gusta, me gustó. Claro, además porque cuando, si a ti te hacen esa pregunta como, ¿qué has hecho de que te levantaste hasta acá? Sin decirte en un mérame nada, tú vas a decir, no, pues me levanté, me bañé, desayuné y aquí estuve. Sí. No, he hecho nada. Y mentiras, o sea, es un ejercicio muy bonito por eso, porque te abre la mente un poquito más. Muy bien, y digamos, eso me serviría también para, al momento de escribir y hacerlo para, por lo que decías, es que uno llega un momento y que uno ya agradece por la mamá, agradece por la salud y como que... Se vuelve muy repetitivo. Se vuelve muy repetitivo, entonces, abrir sería un ejercicio este, abrir la capacidad de entender que por muchas cosas podemos agradecer. Totalmente. ¿Qué has podido evidenciar con este diario de gratitud a aquellas personas que de alguna forma te han apoyado con este emprendimiento y han podido transformar sus vidas también? Sí, efectivamente. Sí, tengo mucha gente cercana que empieza a escribir, les pasa de todo, o sea, les pasa como a ti, empecé a escribir y efectivamente ya no sé qué más hacer, o sea, ya no sé qué más escribir, pero de un momento a otro necesitan más hojas. Es como ya no me cabe el diario y es una hoja súper buena, o sea, con un muy buen espacio. Total. Y tengo... Y está gruesesito el libro, o sea, el diario está carnudito, como decimos. Muy bien, Tatiana, si las personas que quisieran, pues, de alguna forma tener esa herramienta o seguirte o ver las meditaciones que tienes allí también en el Instagram y muchos proyectos nuevos que tiene esta mujer que es una emprendedora y que con mucho amor, porque ella me decía, yo soy Zoila, soy la que contesta, soy la que hace, la que diseña, la que vibra con su emprendimiento y la que vibra con la gratitud, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, estoy en Instagram como pistacho en papel y también en la página web www.pistachompapel.com. Perfecto, Tatiana, muchas gracias por estar en mi parque, en tu casa, gracias por tu buena energía, por pensar en un emprendimiento que le puede servir como herramienta a las demás personas. Muchas gracias a ti por esta invitación. Gracias por ver el video.